Disculpe por la hora, Madre, pero para la Fiscalía es imprescindible encontrarse expediente. Estamos hablando de una adopción de hace... Me temo que no podremos ayudarla. Esos expedientes se destruyeron cuando el sismo del 17. ¿Y no habrá otra forma? A lo mejor alguien que sepa algo. ¿Alguien que les trabaja aquí? El Dr. Fuentes tiene toda su vida con nosotros. ¿Quiere que pueda hablar con él? Está en la enfermería. Lo encuentra al final del pasillo en la última puerta. Vaya con Dios. ¡Gracias!